Vamos a hablar de números, vamos a hablar de números, vamos a hablar de números. Quiso olvidar a Panchito Hernández y a Guillermo Cañedo ya. ¿Cuánto entró, cuánto entró, cuánto entró de Lieja? El América. No a nivel de Ochoa, aunque yo sigo pensando que Jorge Campos es el mejor. Yo no le veo un pero, no le veo un pero. No, tú no le vas a ver ningún pero. No, 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 pero voy a dar mis argumentos. O sea, Ochoa viene a México, no le veo un pero. A ver, su historia inició en América, triunfó en América, triunfó en dos Copas del Mundo porque fue un arquero de lo más nombrado. Los cachetes, los cachetes. En 2014, en 2018, fue el de los mejores porteros, campeones del mundo. Fuimos campeones del mundo. No, 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 no. Fue sobresaliente en las dos copas del mundo. Es que siempre te vas a... Fue sobresaliente, fue sobresaliente. Fue sobresaliente. No, no fuimos campeones del mundo, pero Ochoa fue uno de los mejores arqueros en el 2014 y en el 2018. ¿Qué portero mexicano ha tenido Copas del Mundo como los de Ochoa? Quizás... Ninguno, desde Carvajal para... Ninguno, no al nivel de Ochoa. Aunque yo sigo pensando que Jorge Campos es el mejor arqueo de la historia también. Ahora, bueno, sígale soplando, ínflelo. No, no, no. Ochoa no necesita de eso, tiene 34 años, tiene 34 años. Está hecho y derecho ya. Ochoa no tuvo quizás en sus equipos, no tuvo, me parece, no estuvo al nivel de lo que le había mostrado en sus Copas del Mundo. Ni en Ayaccio, ni en Granada, ni en el Málaga, ni en el estándar de Liege. Bueno, eran equipos pequeños. Pero era para quién era los mejores equipos. Tenía que haber jugado los mejores equipos. Tenía que haber jugado los mejores equipos. Pero hoy, por ejemplo, el estándar de Liege coincido plenamente que entre la América y el estándar de Liege, el América. No solo porque como equipo y como liga, no, no, ahí se van. La América es superior, el estándar de Liege, nada más. Yo pensé que eras de Cruz Azul, pero ya eres americano. No, no, no. No, 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 no sea cínico. No, 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 no soy cínico, Gabriel. Estoy diciendo una verdad, ¿eh? Estoy diciendo una verdad. Entre el estándar de Liege y el América, el América diez mil veces. Ok, y dime una cosa, entre el América y el Ayaccio. No, no exagere, América. Claro. O sea, no es el que se va a la Ayaccio. No, no, pero él cuando se va a la Ayaccio, es como lo hace la Jun en su momento, es el intento de posicionarte en el fútbol europeo. Y empiezas por un equipo chico. Claro. ¿Verdad? Bueno, Ayaccio, por supuesto que no es América. Tampoco el estándar de Liege. Bajo Gabriel Leanda, tú. Ahora ya regresa a la América. Y tu envoltura tricolor. Vela, vela, vela. Pretendía ser un trampolín en el Ayaccio que no lo fue. Envoltura tricolor. Y esto te va a gustar menos. Y esto te va a gustar menos. Me va a gustar menos. Suéltalo, suéltalo. Lo de la América es espectacular. Es magistral lo de la directora. No, no, tampoco exagere. Tampoco exagere. Escúchame. Tanto como que magistral. Bueno, ya. No, espérame. A ver. Perdóname, te la jalaste ya, perdóname. No, no, no. Vamos a hacer un monumento a baños en cuapa. Vamos a hacer un monumento a baños en cuapa. Todos y cuarto. Nada más vamos a hacer un monumento a baños en cuapa. Vamos a hablar de números. Vamos a hablar de números. Quiso olvidar a Panchito Hernández y a Guillermo Cañedo ya. ¿Cuánto entró a las arcas de la América? Bueno, porque vendieron muchos valores. Más de cincuenta, ¿no? ¿Cuánto le costó Gio? Nada. Nada. ¿Cuánto le costó Ochoa? Uno. Uno. Y su sueldo. ¿Sí? Y América va a seguir siendo un candidato al título. ¿No es magistral lo que hace la América? Sí, estoy de acuerdo. Vamos a reconocerlo. Sí. Pero, Paco, pero... Magistral, magistral. Pero no creo que la América lo haya hecho pensando en sacar lana. Como haya sido. Pero resulta regresando a un ídolo. Pero, mientras Santa, llega para tapar la salida de Marchesin, ¿eh? No se nos olvide eso, ¿eh? Sí, pero... El portero titular era Marchesin. Llega para tapar la salida de Marchesin. No tiene más historia. Ah, bueno, sí. Es tu punto de vista. Lejos. Piedra, piedra, piedra. La selección nacional es mucho más. ¿Qué pasa de Ochoa? ¿Qué pasa de Ochoa? Clubes también. Clubes también, sí. Estás muy volcado por Ochoa. Pero, ¿qué tiene la generación? Yo lo estimo mucho, Ochoa. Lo reconozco mucho. Lo reconozco mucho. No, pero... Pero, no exageremos. No, pero David dice, ¿por qué no se va otro equipo Ochoa? Déjenme hablar al señor Huerta, por favor. Yo preguntaría, ¿qué otro portero mexicano? ¿Qué otro portero mexicano ha jugado en Europa? Ninguno. Godinho, pero... Godinho, pero jugó en...